Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, yo soy Tera Hernández y si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas porque probablemente alguno de mis videos te vaya a ser de utilidad. En este canal hablamos de todo un poco, pero sobre todo de cómo generar dinero extra. Y hoy te quiero hablar una vez más sobre lo que es Signing Aging, notario público, porque me han estado preguntando en los otros videos que ya realicé sobre esto, que quieren más información. Hoy voy a tratar de darles toda la información que necesitan para ustedes poder ser exitosos en lo que es ser Signing Aging o Notario Public aquí en Estados Unidos. Tal vez algunos de ustedes no sabían nada de esto y por eso es que me están preguntando mucho. Algunos ya se convirtieron en notario público pero no tienen trabajo, así que hoy voy a tratar de ayudarles. Uno, para que puedan conseguir trabajo y dos, para que sepan todo lo que lleva a ser notario público y Signing Aging. No son dos cosas diferentes, pero sí requiere diferente preparación para hacer ambas cosas. Así que quédate a ver el video porque va a estar bastante interesante. Lo que yo siempre les recomiendo es que vayan a una página que se llama NNA y muchos me preguntan cuál es esta página, cómo se llama y siempre les digo NNA, es una abreviación, pero ahorita les voy a mostrar todo lo que tiene esta página. ¿Por qué les recomiendo esta página? Porque es con lo que yo hice lo de Signing Aging y Notario Público. No conozco otra página que sea mejor. Es la que yo he probado y creo que es bastante buena. Ahorita les voy a mostrar todo lo que tiene esta página. Ok, si ustedes se van a Google y ponen NNA y les aparecerá esta página que es una abreviación de National Notary Association. Aquí van a encontrar todo, desde cómo convertirse en notario público, Signing Agent. Miren, acá está Signing Agent y aquí dice Become a Notary. Renew as a Notary. Aquí pueden renovar su comisión de notario público. Aquí pueden pasar el curso de Signing Agent y también tienen lo que son los supplies. Los supplies yo no les recomiendo que lo compren aquí porque se tardan mucho. También aquí pueden comprar lo que es el seguro porque normalmente te piden un seguro. Aquí lo pueden encontrar. Ok, vamos a ver. Aquí dice Become a Notary. Conviértete en notario público. ¿Qué vas a hacer aquí? Cuando llegues acá, vas a buscar el estado donde vives. Por ejemplo, yo vivo en Maryland. Voy a ver los requisitos para convertirse en notario público en Maryland. Y aquí te da toda la información que necesitas saber. Aquí te dice que tomes el examen, que completes la aplicación y que completes el proceso. Si tú le das aquí Get Started, comenzar. Todo esto está en inglés. Esto no está en español. Esto no hay en español. Porque tú necesitas saber inglés para poder hacer lo que es notario público. No necesitas un inglés perfecto, pero sí necesitas saber inglés. Y estos son los cursos que ellos tienen. Si tú quieres convertirte en notario público, si todavía no tienes lo que es la comisión de notario público, te recomiendo que compres el más barato, porque lo único que necesitas es demostrar que has hecho unas clases y pues que tienes conocimiento. Ahora creo que en todos los estados se están pidiendo lo que es que hayas pasado un curso de notary antes de ir por la comisión. Antes en algunos estados no se necesitaba eso, pero ahora sí se necesita. Este, el que es más completo, el que cuesta 250, te trae lo que es la comisión de notario, te da un stamp, te da un journal, te da 4 años de hotline subscription, que esto es, que tú puedes llamar con cualquier pregunta, lo que tú quieras preguntar, ellos te van a contestar. También te da un seguro por 4 años de 25 mil dólares, te da lo que es el seguro de un año en Maryland. Es bastante completo este. La verdad es que sí, sí conviene comprar este, pero si te das cuenta, este otro, el de 142, trae casi todo, excepto que no trae lo que es el seguro por 4 años de 25 mil dólares, y tampoco trae Information Certificate. Este tampoco lo trae. Entonces, pero el básico trae lo que tú necesitas, que es la comisión, la stamp, el journal y los 4 años de suscripción para cualquier pregunta que tú tengas, tú puedes llamar y hacerlo. Yo les recomiendo que compren este, pero si ustedes quieren todo esto, entonces compren el de 250, que no se me hace tan caro, la verdad, porque sí trae bastantes cosas. Ustedes deciden. Esto es si todavía no tienen su comisión de notario público. Ahora, si ya la tienen y todavía no se han convertido en Signing Agent, aquí es donde ustedes van a pasar lo que es también el examen de Signing Agent. Y aquí también dice lo mismo. Y vamos a ver los paquetes. Ok. Acá están los paquetes también. El que trae todo, mira, este trae. Te hacen el chequeo de background. El examen de Notary Signing Agent. Un año de Agent.com. Ok. Signing Agent.com. Esto es donde te promociona para que te encuentres en la compañía de título. Te trae lo que es. Este no te lo trae porque un año. Ok. Te trae el curso de training online. Te trae lo que es que puedes bajar el examen. Lo puedes bajar. En Notary Essential Training. Este es igual. Es muy completo. 259. Este también casi trae todo lo que trae este. Yo realmente yo agarré el básico cuando pasé lo de Signing Agent. Agarré este básico de 70 dólares. No me interesó nada de esto. Aparte este, el básico, te trae lo que es el examen, que es lo que necesitas. Y que te pongan en Signing Agent.com. Y te trae un año de Priority Listing. La verdad que para mí el de 70 dólares está muy bueno, pero como digo, tú decides. Si tú tienes dinero y quieres comprar todo esto, compra el de 259. Es muy sencillo de hacerlo. Y aquí están lo que son los supplies. Let's see. Acá tienen. Yo compré este stamp con ellos, pero la verdad que fue una mala experiencia porque se tardó demasiado en llegar. Compré este libro, también lo tengo, que es el libro de Long Documents. Si tú quieres saber cómo se ven los documentos, compra este libro con esta compañía. National Notary Association. Aquí están los journals, notary certificados. Esto no lo necesitas, pero igual te lo venden. Muchas de estas cosas no las necesitas, pero sí lo esencial que tú tienes que tener como un notario público es el stamp, obviamente, el journal, y tener más o menos una idea de los documentos. Y creo que eso es todo. Creo que ya les mostré bastante sobre esta página y el por qué se las recomiendo mucho. Espero que si les haya sido de utilidad este video. Si fue así, regálame un me gusta, suscríbete al canal y será hasta la próxima.